El presidente estadounidense Donald Trump anunció el viernes que estudia una nueva acción ante la oposición demócrata a sus duras políticas de inmigración. Podríamos arreglarlo tan rápido si los demócratas estuvieran de acuerdo, pero si no están de acuerdo podríamos hacer lo que siempre dicen que quieren. Traeremos a los ilegales. En verdad los llamo ilegales. Cruzan la frontera ilegalmente. Los traeremos a la ciudad de Santuario y dejaremos que esa área particular se haga cargo. Citando fuentes del Departamento de Seguridad Interior y correos electrónicos filtrados, el diario The Washington Post informó el jueves que la Casa Blanca intentó convencer a las autoridades migratorias para que liberaran migrantes indocumentados en la ciudad de Santuario Demócratas en noviembre para vengarse de los enemigos políticos del presidente. La solicitud fue que integrantes de una caravana de migrantes pudieran ser arrestados en la frontera y luego enviados a pequeñas y medianas ciudades Santuario. La Casa Blanca dijo al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas que buscaba aliviar la falta de espacios de atención, pero pese a las insistencias, el plan fue rechazado por el ICE al considerarlo inapropiado. Las ciudades Santuario, generalmente gobernadas por demócratas, se han negado a entregar a inmigrantes indocumentados a las autoridades federales para su deportación. Trump ha basado su campaña para alcanzar la presidencia en insistir en que Estados Unidos está siendo invadido por migrantes y solicitantes de asilo y que ello incide en la entrada de criminales y droga al país. La construcción de un muro más amplio en la frontera con México es la principal promesa de campaña que no ha podido cumplir. El número de inmigrantes detenidos y puestos en custodia del ICE se ha acercado a 50.000 en los últimos meses, dijo The Washington Post, un récord histórico que ha afectado el presupuesto de la agencia.